Bienvenidos a Dementia Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Todo acto de violencia de un ser humano hacia otro está fuera de todo contexto natural, fuera de toda línea de aceptación, tolerancia o comprensión. El hecho de que como especie hayamos aprendido a convivir natural y socialmente con el abuso, la violencia verbal, física y emocional, y en muchos, la mayoría de los casos me atrevo a decir, hasta la justificamos o excusamos, no significa que esté bien, no significa que sea aceptable, no significa sobre todo que sea normal. Mucho se ha hablado por generaciones del machismo, el odio racial, la discriminación de género, el abuso del poderoso sobre el débil. Sí, mucho se habla, se estudia, se denuncia, pero poco o nada hacemos por determinar su origen, su razón de existencia. La maldad como tal es pues un concepto complejo que ha sido abordado por filósofos, psicólogos y científicos, desde la antigüedad hasta nuestros días. Es uno de esos conceptos que sabemos identificar muy bien en la práctica, pero al momento de definirlo, nos puede resultar complicado. Y es que si nos pidieran diferenciar entre acciones moralmente buenas y malas, seguro lo haríamos sin mayor dificultad, basándonos en valores y principios. Pero si nos pidieran definir en teoría la maldad, nos encontraríamos con algunas o muchas dificultades. Se trata de un concepto complejo cuya naturaleza y dimensiones resultan difíciles de delimitar. De allí que la noción de maldad posea un amplio historial de discusión filosófica. Aún hoy, se sigue debatiendo ciertos aspectos de este fenómeno. Uno de los primeros filósofos en analizar la maldad fue Sócrates, quien atribuía el mal a la ignorancia. Es decir, ningún hombre actuaría mal a sabiendas, sino porque desconoce lo que es el bien y cómo hacer las cosas conforme a él. En ese sentido, el malvado no actuaría como tal si tuviera un verdadero conocimiento de su error. Si supiera que vivir conforme al bien es la mejor manera de hacerlo, entonces no optarían por obrar mal. En cuanto a la religión, las teorías filosóficas sobre la maldad iniciaron con los intentos de resolver el problema del mal. Es decir, cuando se buscaba reconciliar la existencia del mal en el sentido amplio con un dios creador todopoderoso, omnisciente y bueno, una teoría que proporciona una solución al problema del mal es el dualismo maniqueo. Según esta postura, el universo es el producto de una batalla en curso entre dos principios iguales y eternos, Dios y el príncipe de las tinieblas. De estos primeros principios surgen sustancias buenas y malas que estarían en una batalla constante por la supremacía. Por su parte, los primeros filósofos cristianos como San Agustín se decantaron por el neoplatonismo. Y esto me encanta, porque ellos defendieron que el mal no existe como sustancia o propiedad, sino como privación de sustancia de forma y bondad. Qué sencillo y complejo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el mal de la enfermedad consiste en la privación de la salud. El mal del pecado consiste en la privación de la virtud. En estos casos, Dios no crea el mal, pues toda su creación es buena y por lo tanto, el mal es la ausencia de ser o falta de bien. O sea, me lavo las manos. Dios creó al hombre, pero no tiene nada que ver con que se haya convertido en violento, asesino, violador, etcétera, etcétera. Ausencia de Dios, caso cerrado. Pero no, no es tan simple. El mundo, sea cual sea su origen, ya haya sido creado por una raza ovni superior, ya haya sido creado en siete días con sus respectivas noches por un ser superior y universal que no quería que nadie comiera una fruta en específico, o ya sea que hayamos finalmente partido de un origen explosivo, caótico y molecular, cualquiera haya sido el caso, este tema en específico. Este tema de la maldad innata o aprendida es mucho más complicado que esto y aquello. Pero yo sigo creyendo, tal vez también por ignorancia o un poquito de ingenuidad, que los buenos somos más, aunque nos fascinen las historias de los malos. Nos indignamos del abuso hacia un anciano, una mujer, un animalito indefenso, pero es especialmente doloroso, especialmente inaceptable si se trata del maltrato de un niño. Nos toca esa fibra emocional, esa delicada línea que tolera a los abusadores, pero no a los de los niños. ¿Y si le agregamos un plus? Venga, le agregamos el plus de que el abuso lo cometen los padres mismos. ¡Ah, nos enojamos! Ya nos asqueamos de la simple idea. ¿Que un padre o madre nos haya dado un zape, un golpecito, un jalón de orejas alguna vez? De esto lo sabemos un poquito mejor los de cuarenta para adelante. Es sí, normal. Impensable hoy en día por esa generación que es de cristal y se rompe. Pero no para nosotros que nacimos con superpoderes. Que un padre te reprima, te regañe, te castigue, que agote su paciencia con vos, todo eso es normal. Pero lamentablemente hay tantas incontables historias de esos casos terribles de abusos que terminaron en heridas psicológicas para siempre, o peor aún, en la muerte de muchos chiquitos inocentes que no sabían qué hacían de malo para que sus padres los odiaran y los maltrataran. ¿Y ves? Pues de eso va la historia de hoy. Sí, sé que seguro ya estás cómodo y no tengo que pedírtelo, pero esta vez tal vez por si acaso lo vuelvo a repetir. ¿Listos para escuchar la historia? Bueno, pues comenzamos. Yo soy Valra Torres, esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Y esta es la historia de la desaparición de Cairon Horman. Comenzamos. El viernes 4 de julio del 2010, alrededor de las 3 y media de la tarde, en la hermosa ciudad de Portland, Oregon, el matrimonio joven de Cain y Terry Horman esperaban el auto escolar en el sitio acostumbrado. Esperan al hijo de Cain, producto de un matrimonio anterior, el chiquito de 7 años de nombre Cairon. Pero cuando el camión escolar llega y las puertas se abren, Cain realiza que hay un problema. Cairon no ha bajado del autobús con sus demás compañeros de escuela. Esto era muy extraño. Cain, un preocupado padre, le pregunta de inmediato al chofer del autobús, ¿Dónde está Cairon? y el chofer contesta, bueno, no está en el autobús y llama de inmediato a la escuela. La secretaria de la oficina del director contesta que Cairon tampoco está en la escuela. Cain y Terry, como era de esperarse, están preocupados, asustados. Qué padre no lo estaría. Pero hay que conservar la calma. Tal vez ha tomado el camión equivocado, tal vez perdió el siguiente camión y algún otro padre le ha dado ride. Bueno, hay que esperar un poco. Pero Cain no quiere perder el tiempo y ambos padres toman el auto familiar y de inmediato se dirigen a la escuela. Posiblemente está en algún lugar alrededor del colegio, posiblemente sigue ahí y la secretaria del director no le ha visto. Cuando llegan a la escuela de nombre Skyland Primary School, la secretaria ya tenía con ella la mochila y la jacket que el niño había dejado en el salón de clase de segundo grado que era el salón de Cairon. Y Terry le dice a la secretaria que ella ha llevado ese día al pequeño alrededor de las ocho de la mañana. Pero aquí se pone interesante. La secretaria dice que la maestra marcó en la lista de asistencia que Cairon no había asistido a clases, pero nunca contactó con los padres para saber la razón. Hmm. Bueno, continuemos con la historia. La maestra dijo que la madrastra de Cairon le había dicho con anterioridad que el pequeño tenía una cita médica ese día y por eso cuando el chico no se apareció en la escuela, nadie se preocupó ni pensó que hubiera ningún problema. Terry dice que sí había una cita médica, pero habría sido la siguiente semana y la maestra habría entendido mal las fechas. O sea, capitulamos. El pequeño había estado perdido desde la mañana y nadie se había dado cuenta. El niño nunca había estado en clase. Todos estamos de acuerdo en lo extraño que ha sido desde el principio, pero el hecho es que Cairon lleva perdido casi siete horas y nadie lo sabía. Por supuesto, los desesperados padres le piden a la secretaria que llame inmediatamente al 911. La secretaria lo hace y también hace una llamada oficial a la persona en la lista de contactos de emergencia de Cairon, Desiree Jung, la madre de Cairon Hurman. Desiree en ese momento se encontraba trabajando cuando recibe la llamada que ningún padre o madre quiere recibir. La secretaria de la dirección de la escuela Skyland le hace saber que su pequeño está extraviado. Por supuesto, la madre a ese punto entra en desesperación, tiene muchas preguntas, pero lo único que quiere es llegar a la escuela. Desiree y su esposo Tony inician el viaje de casi 300 millas desde la ciudad de Medford donde ellos vivían hasta Portland. Las autoridades por su parte también responden con extrema urgencia. El departamento de policía de Portland, lo mismo que el departamento del sheriff, toda la fuerza policíaca disponibles llegan a la escuela Skyland. Al principio el departamento de policía no sabe qué tienen en manos. La primera línea de pensamiento es que es muy probable que el niño tal vez haya llegado tarde a tomar el autobús y decidió caminar y se ha perdido en el trayecto. La escuela Skyland estaba ubicada geográficamente en un área distante, alta y boscosa, rodeada de árboles y grandes extensiones de tierra de campo. ¿Qué tal si el chiquito se ha tropezado? ¿Qué tal si se ha caído? Quizás está herido o lastimado en algún lugar del bosque es probable que Cairon Hurman esté en serio peligro. Al mismo tiempo que los oficiales e investigadores están en busca de Cairon también investigan un poquito acerca del contexto familiar que implica este caso. Los padres de Cairon, Cain y Desiré se habían conocido en el otoño del 99. Desiré ya tenía un hijo de una relación anterior, un pequeño de nombre Quinn. Cain nunca había tenido hasta ese momento una relación estable. Se había dedicado a estudiar y a graduarse de ingeniero en software. En ese momento trabajaba para la compañía Intel. Desiré también era una profesionista exitosa. Era contadora de una compañía en expansión y sus responsabilidades en ella eran importantes. Cain y Desiré decidieron vivir juntos casi de inmediato y también con esa rapidez decidieron casarse. Compraron una casa juntos e iniciaron una linda relación. Cain tenía una buena relación con Quinn, era un buen padrastro para el chico y todo parecía funcionar en el matrimonio. En el verano del 2002 Desiré quedó embarazada de Cairon y entonces comenzaron los problemas. Cain comenzó a tener aventuras y a faltar a la casa. Básicamente estos padres se separaron incluso antes de que el pequeño Cairon naciera. Un mes después de haber dado a luz al pequeño Desiré solicitó el divorcio de Cain. Cairon nació el 9 de septiembre del 2002. Después de nacido su hijo Cain continuó con la relación que había terminado su matrimonio. Terry Moulton y Cain se habían conocido en un evento en un restaurante local en junio del 2002. Ella era maestra sustituta divorciada con un hijo de su anterior matrimonio de nombre James. Cain y Terry deciden vivir juntos inmediatamente después de que Cairon había nacido. En diciembre del 2002 solo tres meses después de que el pequeño naciera e incluso antes de obtener el divorcio de Desiré. Fue por decirlo menos controversial esta situación pero al menos Desiré por supuesto obtuvo la custodia de Tyron. En el año 2004 casi dos años después Desiré decide tomar unas necesarias vacaciones. y solo hasta entonces llega a un acuerdo con Cain y deciden que él podía cuidar del niño por algún tiempo. Desiré en esta ocasión viaja a Canadá con un amigo pero sucede una situación ella se enferma de una infección de riñones y tiene que ser hospitalizada. Desiré ya anteriormente tenía problemas con ese órgano y decide que es tiempo de solucionarlo definitivamente contacta una clínica en Canadá e inicia un tratamiento debido a eso obviamente tiene que ceder entonces la custodia temporal de Cairon a Cain 7 meses después Desiré estaba de regreso y llama a Cain le dice ya estoy bien y estoy de regreso de Canadá voy a pasar por mi hijo pero Cain le dice no tan rápido el padre ya había solicitado la custodia total del pequeño Desiré en ese punto estaba de regreso pero también tenía problemas económicos serios los tratamientos en Canadá habían sido costosos y tenía muchas deudas terminó teniendo que vivir con sus padres en la ciudad de Medford que básicamente está a seis horas y media de distancia de la ciudad de Portland y eso pues facilitó en su momento que Cain obtuviera la custodia oficial y total del pequeño finalmente junto con su nueva vida Desiré obtiene un nuevo trabajo bancario y un nuevo romance ella estaba en un banco encargada de la división de fraudes de identidad y robos y Tony Young era encargado del departamento de policía de Medford a cargo de delitos cibernéticos básicamente él era la persona a la que ella tenía que llamar en caso de que necesitara que alguien fuera arrestado por robo o fraude de identidad Tony conoció a Tyron cuando éste tenía solo tres años y fue una conexión inmediata se llevaron muy bien desde el principio y solían tener tiempo de calidad juntos cuando Kyron los visitaba y también la relación con su hermano Quinn era excelente ambos solían jugar soccer y compartir legos y juegos de videos a pesar de la diferencia de edades wow qué historia familiar no creen pero nada que no esté dentro de la normalidad de las relaciones humanas los desencuentros y los divorcios así como los romances están siempre a la orden del día de regreso en Portland en la Skyland Primary School la policía busca desesperadamente algún rastro alguna pista que los lleve al paradero de Cairon pero para ser honestos había una real preocupación de algún accidente debido a la geografía del terreno aledaño a la escuela era un terreno brumoso forestal lleno de caídas de declives de terrenos peligrosos así que esa era la principal preocupación al momento la búsqueda del pequeño Cairon era desesperada por decir lo menos debido a la dificultad del terreno los departamentos de policía local y estatales habrían tenido que disponer de perros de caballos además de muchos voluntarios y gente que debía usar herramientas especiales para abrirse paso en la llanura de ese lugar también obviamente extendieron esa búsqueda en los ranchos y casas de campo cercanas al área en todas partes en todos los sitios posibles estaba alguien buscando al pequeño Kyron cuando deciré y tony llegan a skyline school los detectives les informan de lo establecido hasta el momento que la búsqueda de Kyron está basada en un posible accidente debido a que el pequeño habría decidido irse por él mismo de regreso a casa a lo que de inmediato deciré dice que no que eso no es posible el pequeño Kyron había nacido con una enfermedad visual congénita y tenía que usar lentes de alta graduación él sabía que no podía tomar esa decisión por él mismo ellos lo habían educado de esa forma reafirmando siempre que no debía hacerlo según su madre si algo hubiera pasado y Kyron tuviera miedo de algo simplemente habría entrado de nuevo a la escuela y hubiera solicitado ayuda pero deciré va más allá y recuerda que ella estaba al tanto de que esa mañana habría un evento en la escuela y habría mucha más gente extraña que los regulares entrando y saliendo del edificio escolar la madre en su instinto natural tal vez deduce que es posible que Kyron haya sido secuestrado el sábado 5 de junio del 2010 solo 24 horas después de la desaparición del pequeño de siete años Tyron Horman los investigadores toman una importante acción deciden que deben iniciar la investigación de los días anteriores a la desaparición del pequeño de su entorno familiar y escolar lo que se sabía era que Kyron según la madrastra Terry había llegado a la escuela ese día pero no había asistido a clases es realmente inusual que un jovencito se ha secuestrado solo a escasos pasos de la entrada de la escuela pero bueno el festival anual de ciencias que se realizaba en la mañana de ese día habría dado cita a infinidad de gente extraña es estudiantes familiares de estudiantes profesores gente de publicidad etc era una posibilidad digamos que plausible según los datos del colegio los visitantes habrían sido unas 500 personas pero precisamente debido a la cantidad de personas ajenas al recinto entrando y saliendo la escuela tenía listas de registros de visitantes ah cosa buena al menos aunque una cosa en contra y muy importante es que la escuela no contaba con cámaras de video la policía figura pues en ese momento en que el escenario sí es absolutamente uno en el que sí cabe la idea de un secuestro con esta idea en mente el departamento de policía de oregon inician lo usual en estos casos inician extensivas entrevistas con maestros parientes alumnos todo aquel que hubiera podido encontrarse en la atmósfera escolar de ese día era un trabajo extenuante en verdad pero alguien debió haber visto algo y ese alguien debía ser interrogado por supuesto nadie a ese punto objetó ser parte de la labor todos los que fueron llamados y hasta los que no llegaron a las oficinas de policía a rendir declaraciones después de dos días de exhaustivas entrevistas la policía finalmente da una conferencia de prensa a los medios que ya se contaban en número pero lo que la policía tiene que decir es poco menos que nada el detective a cargo dan tinklin simplemente anuncia que no están ni cerca de encontrar al pequeño kairon que no tienen una sola línea certera de investigación y que por lo tanto no hay sospechosos ni personas de interés a ese punto en ese momento la investigación estaba simplemente enfocada en partir de un solo dato la última locación en donde fue visto el pequeño kairon hummer y para eso el círculo de interrogatorios debe estar enfocado en la familia en el padre kane la madrastra terry la madre de siré y tony todos los conocidos y allegados de la familia que conocieran al pequeño kane declara que la mañana del 4 de junio fue muy ocupada porque kairon estaba muy ocupado preparándose para el festival de ciencia su proyecto era cerca de los sapos de ojos rojos que eran su animal favorito kane por su lado estaba ocupado preparándose para ir al trabajo pero quiso tomarse el tiempo de hablar con el pequeño acerca de su proyecto de ciencias y hacerlo sentir que estaba orgulloso de él y del tiempo que el chiquillo había dedicado a ese proyecto después de eso terry declara que llevó a kairon a la escuela junto con su hijo adam y la pequeña hermana kiara pero en lugar de llevarlos en el auto que usualmente usaban para llevarlos que era un mustang color rojo decidió llevarlos en la camioneta ford blanca terry dice que llevó a kairon hasta la escuela ambos entraron y dieron un paseo por las exposiciones de otros alumnos ella tomó fotos de kairon posando en diferentes mesas de exposición kairon usaba una playera negra con dibujos animados al frente a las 8 45 ella se despide de él en el pasillo y lo observa caminar hacia su salón de clase y se va básicamente es ella entonces la última persona en ver a kairon hammer con vida según el recuento de terry después de dejar a kairon en la escuela ella junto con su pequeña kiara fueron a dos tiendas o almacenes de compras uno de ellos en específico tenía una farmacia uno llamado fred meyer ella allí buscó un medicamento específico para los oídos para su pequeña quien se había estado quejando de dolor de oídos luego intentando que la pequeña se durmiera manejó por largo rato en los alrededores bueno cosa extraña no creen pero bueno esto tal vez es un tema por adelantado continuemos con la historia poco antes de la una de la tarde terry y kiara llegan a la casa y ya estando allí terry postea en facebook una foto de kairon de las que se había tomado en el festival de ciencia esto sucedió a la 1 21 pm para corroborar todos los datos obtenidos de los familiares de kairon la policía solicita que a todos se les realicen exámenes poligráficos o sea detector de mentiras kairon pasa sin problema el examen de polígrafo deciré la madre también lo pasa tony el padrastro lo pasa pero terry la madrastra lo falla cuando ella se entera de que había fallado el examen se justifica diciendo que tiene problemas auditivos y que no podía escuchar con claridad las preguntas pero deciré nota esta situación un tanto extraña porque una de las preguntas del detective encargado del examen es preguntarle precisamente si escucha bien si se siente cómodo si está tranquilo relajado para contestar las preguntas deciré decide que tiene que hablar con su esposo la madre por supuesto necesita respuestas ella necesita saber si algo que ella desconoce ha podido pasar dentro de la casa en la que su hijo vivía kane no solo estaba consternado triste preocupado pero no tiene respuestas para su ex esposa solo termina diciendo lamento que esto haya pasado cuando yo tenía la responsabilidad de él básicamente este hombre no sabía nada mientras la policía sigue observando grandes banderas rojas relacionadas con Terry quien había fallado el examen poligráfico y las cosas que había declarado haber hecho después de dejar a Kyron en la escuela básicamente no tenían sentido porque si tu niña tiene un dolor de oídos no vas a comprar el medicamento y la llevas a pasear vas compras el medicamento de la farmacia la llevas a la casa le pones el medicamento y tratas de que tu bebé duerma tranquilamente y se recupere pero esta mujer ocupó casi cuatro horas para llegar a casa de regreso después de haber dejado al pequeño si eso no es raro entonces yo no sé qué es qué esconde Terry en qué miente bueno hay un largo camino por recorrer para los investigadores que comienzan por confirmar que sí había llegado al almacén Perry Mayer porque había cámaras de vigilancia que lo comprobaban y además ella tenía los recibos pero ella dice que estuvo dos horas manejando por caminos desolados boscosos rurales en el afán de que su pequeña se durmiera y eso cómo lo confirmas mientras la policía trata de encontrar esas respuestas la familia de Kyron Hammer hace una declaración a los medios y piden ayuda al público el 11 de junio siete días después de la desaparición del pequeño sus padres piden en cadena nacional que ayuden a que su hijo vuelva a casa en ese punto deciré ya sospechaba de Terry pero nada estaba concretado y la madre públicamente tuvo que aceptar que ambas parejas fueran parte del llamado pero en mi humilde opinión qué hay del padre tal vez adelantándome mucho al desenlace puedo plantearme cuánto hay de verdad en que este padre desconocía la razón de la desaparición de su propio hijo porque a este punto él sabía que Terry había fallado el polígrafo y también creía la versión del paseo de dos horas para dormir a su pequeña o él sabía más de todo lo que había pasado esa mañana dos semanas después de la desaparición de Kyron Hammer el 18 de junio a las 10 de la mañana en la Skyland Primary School la policía da otra conferencia de prensa pero esta vez tiene algo más que decir el sheriff da un paso al frente solicitando al público a cualquier persona que haya visto al pequeño Kyron la mañana del 4 de junio del 2010 pero además también a quien haya visto a su madrastra Terry Kyron manejando una camioneta Ford Blanca el departamento de policía de Oregon hacen públicos posters y flyers con las fotos de Kyron Terry y la camioneta Ford Blanca en esa misma línea de investigación la policía solicita los datos del teléfono celular y la localización del mismo durante la mañana del viernes 4 de junio y los resultados son por decirlo menos sospechosos hay un punto de esa mañana en que su teléfono se encuentra localizado en una área remota llamada Sauvi Islands una zona remota en la que ella no había declarado estar la policía hace un rastreo del área en busca de alguna pista posible por tierra con policía armada y también con buzos en el área del lago pero no encuentran absolutamente nada pero fuera de ese resultado desalentador la policía sigue convencida de que Terry tiene que ver con la desaparición de Kyron y están desesperados en busca de información la policía vuelve y le pide al público en televisión radio prensa en todas las formas posibles si tiene alguna información de esta mujer en esta camioneta cerca o en los alrededores de Skyland School por supuesto la prensa enfoca todo en las señales obvias que la policía está enviando o sea no tengo ningún sospechoso persona de interés pero si vieron a esta mujer en esta camioneta en los alrededores de la Skyland School el 4 de junio por favor díganos si eso no es una señal no sé qué es por supuesto se entiende que es una investigación en curso y la policía debe mantener en silencio sus líneas de investigación pero lo que sí era evidente es que ellos necesitaban más evidencia de la que tenían los medios obviamente no tienen esa restricción ni el peso de la investigación e inevitablemente expusieron lo que la policía parecía estar pensando los amigos familiares y gente cercana a Terry Harmon salieron a defenderle muchos en entrevistas de televisión señalaban que Terry era una buena persona una buena madrastra y que la policía estaba enfocando en la dirección equivocada pero la policía no parecía estar escuchando a la comunidad y se enfocó en investigar todo lo relacionado con esta persona de interés su pasado su historia y las circunstancias de su comportamiento Terry Moulton nació en marzo de 1970 en la ciudad de Rosberg Oregon una situación común con Terry desde su adolescencia es que amaba a los niños y desde muy joven quiso ser educadora ella obtuvo su título en educación hay muchas cosas interesantes acerca de la personalidad de Terry Moulton estuvo casada dos veces antes de que se casara con Kane del segundo matrimonio nació James y en adición a eso tenía un joven tenía un hobby especial y que me encanta estaba obsesionada con el moldeamiento del cuerpo pero no de una forma fitness o estéticamente hablando sino la musculatura durante algún tiempo practicó el físico culturismo incluso cuando estaba casada con Kane en los primeros años ella seguía compitiendo profesionalmente lo dejó cuando tuvo su segundo hijo Kiara la pequeña que tuvo con Kane cinco años antes de la desaparición de Kyron Terry tuvo un problema con la policía aparentemente en el 2005 comenzó a beber alcohol con regularidad y fue arrestada por manejar en condiciones alcohólicas lo que en este país se llama un DUI manejar bajo influencia y esto pasó mientras su pequeño James estaba en la parte trasera del auto aquí hay algo contradictorio no es verdad aquí está esta mujer que ama a los niños que es educadora pero que pone en riesgo a su propio hijo manejando de esta manera tan errática que llama la atención de una patrulla y no solo eso es arrestada y puesta a disposición de una autoridad pero además algo más interesante todavía en la revisión de la computadora personal de Terry la policía descubre unos correos electrónicos poco tiempo antes de la desaparición de Kyron aunque en el documento de archivo policiaco no está como récord público esta parte de los emails y no pude leerlos concretamente si en varios documentos se señala que ella habría escrito a una amiga en común sus sospechas acerca de que Kane la estaba engañando y ella culpaba de muchos problemas o todos los problemas de su matrimonio a Kyron esta situación no es menor porque se sobreentiende que razonablemente ella deseaba que el pequeño no estuviera en casa no estaba feliz con que él estuviera bajo la custodia de Kane y no solo eso en en de sus emails ella llega al extremo de describir su odio hacia Kyron su resentimiento hacia un inocente y lo mucho que deseaba que desapareciera bandera roja bueno no roja más que eso vale eso es grande que esperaba la policía para un interrogatorio más el niño seguía desaparecido por dios y esta es una constante que observo mucho en las investigaciones relacionadas con pequeños la policía seguía pensando que no había evidencia suficiente que un email donde alguien dice que odia a una persona y la quiere ver muerta y es la última persona que lo ve con vida no es suficiente si aceptó es circunstancial pero es una evidencia importante bueno aceptemos por otro lado que este es un caso que policialmente se conoce como sin cuerpo del delito o sea se presume que kairon está muerto pero no hay evidencia física de ello en la mayoría de los estados de eeuu si alguien es llevado a juicio por asesinato en un caso sin el cuerpo del oxiso y el jurado no llega a un acuerdo esa persona no puede ser llevado a juicio una vez más por el llamado double jeopardy en asesinato debe haber al menos una prueba de que la persona en cuestión está muerta y en el caso de kairon pues no lo hay pero bueno las cosas estaban a punto de cambiar un asociado de labor de terry llega a rendir una declaración al departamento de policía de oregon con una digamos bizarra historia con al menos tres semanas dentro de la investigación llega a este individuo de nombre rudy sánchez su nombre oficial era rodolfo pero todo mundo le llamaba rudy bueno pues este rudy sánchez había realizado trabajo de jardinería en la casa de los hummer y declara a la policía que cinco meses antes de la desaparición de kairon terry le había hecho una pregunta interesante le había preguntado si él conocía a alguien que pudiera asesinar a su esposo ella le dijo que estaba sufriendo que estaba en una relación abusiva que su esposo era violento y bueno le dice a rudy que está dispuesta a pagar 10.000 dólares por el asesinato de kairon y bien qué cosa no si esta declaración no es verdadera pues es algo increíble pero no tan rápido primero hay que verificar la veracidad de esta clase de declaración bueno lo que piensan los detectives es si no podemos al menos culparla del asesinato de kairon podemos hacerlo por el intento de asesinato por encargo la policía le pide a rudy que pruebe su declaración usando un micrófono escondido y grave una conversación con terry ellos lo llevan a la casa de terry acompañado de un oficial encubierto que actuaría como el asesino en cuestión básicamente pensamos que rudy llegaría y le diría terry aquí está la persona que necesitas para que asesine a tu esposo pero no lo que llegaron a decir fue terry mi amigo y yo vamos a ir con la policía y les diremos que nos has contratado para asesinar a tu esposo si no nos das 10 mil dólares a quién se le ocurrió esto qué hizo terry obviamente ella no tenía solo un dedo de frente ella sospechó de inmediato y llamó a la policía era increíble el nivel de ineptitud que solo llegaran a la puerta de la casa de la sospechosa y ella confesaría bueno hay niveles pero la policía tiene otra estrategia disponible llaman a Kane Hurman y le dicen lo que rudy declaró y qué creen Kane dice qué jardinero ni siquiera sabía que teníamos un jardinero de qué hablan obviamente estaba furioso con terry pero además tenía miedo por la vida de él y su hija la policía lo lleva a un hotel de la ciudad lo pone a salvo y Kane solicita el divorcio de terry además de poner una orden de restricción contra ella con toda esa evidencia todavía podía caber duda de que ella estaba envuelta en la desaparición del pequeño Kyron a mí no me cabe a ustedes en ese momento cuestión de tiempo para que estallara la bomba finalmente Kane coopera activamente con la policía y le confiesa a de Siree y Tony sus sospechas respecto a la desaparición de su hijo y no pasa mucho tiempo para que otro detonador aparezca un mes después de la desaparición de Kyron Terry ya sabe que sólo es cuestión de tiempo y que necesita actuar rápido ella contrata a una firma de abogados importante la más importante y costosa de Oregon la firma Stephen House de dónde obtuvo el dinero para costearlo es un misterio al momento y por supuesto deja de cooperar con la policía de Portland la policía solicita a Kane la lista de amigos cercanos de su amorosa esposa y éste se las proporciona de esa lista un nombre resalta el nombre Didi Name quien era una amiga de Terry se habían conocido desde la época de físico culturismo y hacían muchas actividades juntas Didi era una enfermera en una pequeña población de nursery a las afueras de Portland algo interesante es que cuando Kane se mueve fuera de la casa de la que él era propietario Terry siguió viviendo allí pero Didi se mueve por un tiempo a vivir con ella que interesante la policía investiga acerca de los movimientos de Didi en el día de la desaparición de Kyron y para eso interrogan a muchos de sus compañeros de trabajo y lo que estas personas dicen es que precisamente ese día Didi no se había presentado a trabajar ni habría tomado el lunch que siempre acostumbraba con los miembros del nursery home donde laboraba algunos de sus superiores mencionan que incluso trataron de contactarla por teléfono pero nunca contestó durante esa mañana esto alimenta la teoría de que ambas mujeres hubieran podido estar juntas en el periodo de tiempo en que Terry declaró estar manejando por áreas rurales para dormir a su pequeña pero algo más dos días después de la desaparición de Kyron Didi habría comprado un celular de tarjeta prepago para que necesitaba Didi un teléfono que no se puede rastrear bueno la policía debía preguntárselo no y eso hicieron tocaba el turno de interrogar a Didi Nain a la pregunta donde estuvo el día de la desaparición de Kyron ella contesta que simplemente estuvo fuera del nursery home porque tenía un evento el día sábado y se dedicó a hacer compras y permaneció ocupada por largo tiempo a la pregunta de por qué había comprado un teléfono prepago ella declara abiertamente Terry se lo había pedido porque no quería ser escuchada por la policía especialmente las llamadas con su abogado Didi niega tener nada que ver con la desaparición del pequeño y también haber visto a Terry la mañana del viernes 4 de junio del 2010 pero fuera de toda esa montaña de pruebas circunstanciales la policía cree que todavía no tiene suficiente para llevar a juicio a Terry y tampoco encuentran nada que ligue a Didi a la desaparición del chico el caso ya sobre meses entra en un periodo de enfriamiento y pasan dos largos y ansiosos años para la familia podemos imaginar fueron tiempos terribles una madre un padre unos hermanos sin saber absolutamente nada acerca de su pequeño hijo es podemos pensar obviamente un infierno la familia decide tomar cartas en el asunto Terry sigue su vida obviamente bajo este difícil perfil de ser la víctima sospechosa en la desaparición de Kyron pero ella parecía manejarlo bien pero la madre especialmente deciré no quiere que esto siga así y solo tiene un camino ella demanda civilmente a Terry Moulton por la desaparición y posible asesinato de Kyron Hummer ella no quería dinero como en el caso de la mayoría de los casos civiles lo que ella demandaba era que Terry fuera obligada a decir la verdad y que si Kyron estaba muerto dijera dónde se encontraban los restos de su hijo pero otra de las intenciones era que por medio de esta demanda civil la investigación pudiera tener otra forma de encontrar más evidencias algo que hubiera podido escapar de la investigación original y que pudiera ayudar en un juicio del estado pero la policía de Oregon estaba en contra de esta demanda y esto era porque ellos iban a ser obligados a entregar todos los documentos de la investigación y los abogados de Terry y ella misma iban a saber que sí y que no tenía la policía contra ella en una investigación que estaba en curso y los investigadores del departamento de policía de Oregon no querían eso pero además hay algo muy importante la policía de Portland nunca había señalado oficialmente a Terry como sospechosa o como persona de interés y por lo tanto su abogado demanda al juez en cargo que la constitución de Oregon no podía obligar a Terry Moulton a declarar como sucede en todos los casos civiles porque estaba violando la quinta enmienda su derecho a guardar silencio el juez finalmente acepta que eso es verdad final y dolorosamente deciré sabe que no puede seguir adelante con esa demanda y desiste de ella 12 años después de la desaparición de Kyron Horman hasta el día de hoy no se sabe con certeza qué sucedió el día viernes 4 de junio del 2010 dónde está Kyron si es que fue asesinado dónde están sus restos los padres la familia la inmensa mayoría de la población de Oregon y el país entero tienen una teoría nosotros podemos tenerla pero no deja de ser simplemente eso una teoría como muchas en muchos casos de este tipo en 2021 el centro nacional de información sobre el crimen el nc y c del fbi registró 337 mil 195 reportes de niños desaparecidos en los estados unidos las estadísticas apuntan que 8 millones de niños desaparecen cada año en todo el planeta si se hacen los cálculos son 22 mil pequeños todos los días y estas cifras son aterradoras por decir lo menos de esta manera llegamos al final de esta séptima entrega de la quinta temporada dedicada a crímenes no resueltos vamos a contestar algunas preguntas valdra saludos desde australia hace poco te he descubierto y tengo una pregunta específica cuando te vas a dedicar a los clásicos por ejemplo marta a verónica y verónica por el mensaje mención aparte para la viuda negra de richmond sin duda nos haría falta hacer una serie dedicada a todas las viudas negras deja plantear algo especial al menos saludos hasta australia jason todo bien en este podcast me gusta mucho pero no contestas los mensajes en instagram y facebook he tenido que escribirte por aquí no crees que hace falta que atiendas a los fans en todas las redes jason lamento que no hayas tenido respuestas en las páginas de instagram una sentida disculpa por eso debe ser mi culpa así que trataré de estar contestando lo más posible en todos los sitios nerina te interesan los casos de posesión que pensáis de criminales que intentaron justificar sus acciones por presunta posesión demoníaca nerina saludos tema por demás interesante de profundizar soy una persona de mente abierta como puedes ver y no dejo de lado ninguna teoría por rara o increíble que pueda parecer son muchos los casos los más conocidos por supuesto por haber sido llevados a la literatura o a la pantalla pero además hay muchos otros de muy bajo perfil que merecen mención esa parte pienso que profundizar en este mundo desconocido de la religión el satanismo la posesión demoníaca es interesantísimo y puede llegar a maravillarnos hagamos algo de eso pues Lucas hola hola valdra soy Lucas de buenos aires me encanta tu trabajo y la forma en que lo transmites te felicito qué película me recomienda sobre asesinos y crímenes sin resolver Lucas agradezco tus lindas palabras abrazos hasta argentina por supuesto y bueno las dos que supongo que ya viste que son el zodiaco del año 2017 17 que nos delinea varias líneas creíbles de investigación y monster creo que del año 2012 es una pieza de arte para conocer la historia de Aileen Wuornos pero una de mis favoritas es un clásico terror al anochecer del director Charles B. Pierce esta creo que es de 1976 es un clásico para los amantes del cine de culto porque no solamente fue una de las pioneras del cine slasher sino que también sirvió como inspiración para diversas creaciones y personajes siendo la más trascendental pues viernes 13 parte 2 esa película de 1981 y en el ámbito real este caso prácticamente originó la leyenda urbana estadounidense sobre Lovers Lane el guante dorado de Faith Akin en 2019 basada en los crímenes de Fritz Honka mejor conocido como el destripador de Saint Polly quien asoló el distrito de Hamburgo a principios de los 70 esta última es fácilmente una de las cintas más difíciles de soportar por su deshumanizante repulsiva como le llamaría inmisericorde naturaleza porque muestra algunas de las escenas de asesinatos y violaciones más realistas más brutales del cine llegando al grado de que una psicóloga en su momento debió estar presente en el set para asesorar y apoyar a los actores pero sin duda una que no pude yo misma tolerar es una que me marcó y es la película de Ed Jean del año 2000 bueno la lista es larga Lucas y me acabas de tocar un tema en el en el que soy fan así que aquí la dejamos ok abrazos frerak saludos desde ciudad juárez chihuahua excelente programa la narrativa no podía estar mejor te felicito contemplas hablar sobre las muertas de juárez frerak muchas gracias gracias hasta mi adorado país y voy a ser honesta no me lo había planteado hasta ahora es un tema difícil y sensible en muchos sentidos pero digamos que no lo descarto tampoco en absoluto javier valdrá saludos desde uruguay por favor ayúdame con algo que le digo a mi novia que no le gusta que escuche podcast como el tuyo porque piensa que me voy a volver un asesino serial vaya vaya esto es una pregunta muy interesante dile que es muy posible y probablemente te lo crea y ahí termina el asunto no 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 es broma no sé qué decirte javier no es mi caso afortunadamente en mi caso mi pareja mi novia mi linda pareja es mi fan número uno así que qué bueno que no tengo este problema verdad pero tal vez si le mencionas que existen miles de proyectos como este podcast proyectos de videos bloggers y mucha gente interesada no solamente en difundir este tipo de material pero también en investigarlo no dejemos de lado a los escritores y a toda la gente que profundiza alrededor de este tema que tienen miles por no decir que millones de seguidores no por eso se vuelven asesinos y tampoco sus fans mucho menos verdad tal vez si le planteas eso verdad pueda ayudar un poco pero bueno muchas gracias por las preguntas por los comentarios que recibo los contesto personalmente y en interno con la mayoría por supuesto a los que me escriben por spotify y que me felicitan yo les agradezco sus lindas palabras a todos y por supuesto que siempre estoy pendiente de leer todos los comentarios pero solamente contesto los que contienen preguntas así que comprenderán que debería ser un programa completo si contesto todas y eso es hasta el momento pues imposible pero trato de cubrir las mejores expectativas de esta forma me despido de ustedes no sin antes agradecer todos los mensajes las felicitaciones y las recomendaciones todo lo leo y todo lo trato de contestar gracias infinitas los invito a ser parte de todos los proyectos visiten mis redes sociales el canal de youtube el canal de tiktok y sobre todo no dejen de escuchar el próximo capítulo de de mente abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero